¿Qué pasa si el abuso de Cuba se convirtió en un país de viejos? Fui testigo del juicio de las gemelas Lizani y Liziani, en el juicio donde yo pude declarar libremente que en Placeta no pasó más que solo gritos, que es imposible que personas que estaban detenidas o sean presas, iban a pagar las consecuencias de un pueblo entero que se botó para la calle, donde no hubo un golpe, donde no hubo una piedra tirada, simplemente gritos abajo la dictadura, queremos medicina, queremos la vacuna, patria y vida, abajo los apagones, ahí no pasó más nada. Dentro de este grupo de Placetas se destacan las gemelas Lizani y Liziani Rodríguez. Ellas son inocentes, ellas no mataron a nadie, ellas no tienen antecedentes penales, ellas no son unas niñas delincuentes, como la están catalogando porque ni que vean matado a una persona, creo que ni matando a una persona, sale de esta sanción. Es una injusticia lo que están haciendo aquí en este país con los jóvenes que lo que están es luchándoles en la vida. Pido a todas aquellas personas que vean este video, que me hagan el favor de compartirlo, porque es una injusticia como madre desesperada. Por otra parte, varias damas de blanco lograron asistir a misa este domingo, a dirigir sus plegarias en favor de los presos políticos cubanos, en medio de operativos policiales que impidieron la llegada a la iglesia de otras integrantes de la organización femenina, según reportes en las redes sociales. La dama de blanco, María Cristina Labrada Barona, informó que este domingo, saliendo de la sede nacional de las damas de blanco, 20 de marzo, exactamente a las 10 y 50 de la mañana, Berta Soler, representante de dicha organización y el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron arrestados por la PNR y el Departamento de Seguridad del Estado. Pero, desde muchos días antes, ha habido un aparatoso operativo en los alrededores de la sede. En la localidad de Colón, en Matanzas, varias damas de blanco fueron detenidas por agentes de la seguridad del Estado, alertó en la red social Caridad Burnate. Cuba experimenta en los últimos días un alza ligera del número de contagios por el nuevo coronavirus. Este domingo, el Ministerio de Salud Pública, Minsap, confirmó 786 nuevos casos para un acumulado de 1.081.472 desde que comenzó la pandemia en marzo del 20. Una disminución de casos de coronavirus llevó a un relajamiento de las medidas sanitarias en el país, incluida la reapertura de las fronteras nacionales al turismo internacional y el reinicio del curso escolar con clases presenciales. Ahora, Díaz Canel está pidiendo arreciar el control y apurar el paso con la vacuna de refuerzo. Por su parte, el especialista cubano en epidemiología, Francisco Durán, se refirió al tema. Bueno, realmente la vacuna no evita que te contagies. Sin embargo, en la página en español del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre sus líneas especifica que todas las vacunas aplicadas en Estados Unidos sí previenen el contagio del COVID. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.